A edificar la iglesia, a edificar la iglesia, somos la iglesia del Señor Hermano ven ayúdame, hermana ven ayúdame a edificar la iglesia del Señor Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, somos la iglesia del Señor Hermano ven ayúdame, hermana ven ayúdame a edificar la iglesia del Señor Los pobres son la iglesia, los ricos son la iglesia, somos la iglesia del Señor Hermano ven ayúdame, hermana ven ayúdame a edificar la iglesia del Señor Amén Con tu Espíritu Celebramos esta Eucaristía por las intenciones de Jesús Moncada y Rubiela Vélez En sus 64 años de matrimonio, en la intención de sus hijos y nietos Tengan todos muy buenos días Buenos días Padre Qué bueno poder estar aquí conectados de nuevo con la Eucaristía Hoy tenemos una intención en esta Eucaristía especial muy bonita Como hoy estamos celebrando a Santa Teresa de Jesús Yurnet, patrona de los ancianos Vamos a colocar hoy en el altar del Señor a todos los ancianitos de nuestra familia Nuestros conocidos, sobre todo aquellos que se encuentran quizás más enfermos Vamos a colocarlos aquí en el altar de Dios Pensando en nuestros abuelitos, nuestras mamás, nuestros papás Para que Dios los cuide y los proteja Oramos también por todos los enfermos y por las personas que el día de hoy están cumpliendo años Por eso, antes de celebrar los sagrados misterios Vamos a reconciliarnos con Dios Tú que viniste al mundo para salvarnos Tú que nos visitas continuamente con la gracia de tu Espíritu Cristo Jesús, ten piedad de nosotros Cristo Jesús, ten piedad de nosotros Tú que vendrás un día a juzgar nuestras obras Oh Señor, ten piedad de nosotros Oh Señor, ten piedad de nosotros Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Oremos Oh Dios, que elevaste a la Virgen Santa Teresa de Jesús Jornet A la perfecta caridad en el cuidado de los ancianos Concédenos según su ejemplo Servir a Jesucristo en el prójimo Para ser testigos de su amor Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses En nombre del Señor Jesucristo os mandamos hermanos que se aparten de todo hermano que lleve una vida desordenada y no conforme con la tradición que recibió de nosotros Ya saben ustedes cómo tiene que imitar nuestro ejemplo No vivimos entre ustedes sin trabajar No comimos de balde el pan de nadie Sino que con cansancio y fatiga Día y noche trabajamos a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes No porque tuviéramos derechos Sino por darles en nosotros un modelo que imitar Además cuando estábamos entre ustedes Les mandábamos que si alguno no quiere trabajar Que no coma Que el mismo Señor de la paz Les dé la paz siempre y en todo lugar El Señor esté con todos ustedes El saludo va de mi mano Pablo Esta es la contraseña en toda carta Esta es mi letra La gracia de nuestro Señor Jesucristo Esté con todos ustedes Palabra de Dios Dichosos los que le temen al Señor Dichoso el que teme al Señor Y sigue su camino Comerán del fruto del trabajo Será dichoso y le irá bien Que el Señor te bendiga desde Sion Que veas la prosperidad de Jerusalén Todos los días de tu vida Esta es la bendición del hombre Que le teme al Señor Que el Señor te bendiga desde Sion Que veas la prosperidad de Jerusalén Todos los días de tu vida Si el camino se hace largo Si te cansas bajo el sol Si en tus campos no ha nacido Ni la más pequeña flor Coge mi mano y cantemos unidos en el amor En nombre del Señor Cristo dijo que quien llora su consuelo encontrará Quien es pobre y el que sufre, será libre y tendrá paz Toma mi mano y cantemos, unidos en el amor, en nombre del Señor Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya, en nombre del Señor El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Jesús dijo Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas Que pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino Y descuidan lo más grave de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad Esto es lo que habría que practicar, aunque sin descuidar aquello Guías ciegos, que filtran el mosquito y se tragan el camello Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas Que limpian por fuera la copa y el plato Mientras por dentro están rebosando de robo y desenfreno Fariseo ciego Limpia primero la copa por dentro Y así quedará limpia también por fuera Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Si hay algo que caracterice a nuestro Dios Al único Dios Es que no le gusta que en nuestro corazón Hayan cosas que lo puedan perjudicar Y hoy la palabra de Dios Quiere advertirnos de una manera muy firme Dos cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta Sobre cómo vivir verdaderamente nuestra fe Y cómo tener sano nuestro corazón Lo primero lo encontramos en la primera lectura Que hemos tomado de la segunda carta a los tesalonicenses Resulta que después de que Jesús subía a los cielos Y cuando ya Pablo y los demás apóstoles estaban evangelizando Algunos de los discípulos pensaron que la segunda venía de Jesús Y va a ser muy pronto Y decidieron dejar de trabajar Pues hoy Pablo les advierte a cada uno de ellos Unas palabras muy firmes Que para algunos de los miembros de nuestra familia O nosotros mismos Podrían caer también providencialmente Y es El que no trabaje Que no coma Así el Señor quiere limpiar de nuestro corazón Algo que le puede hacer mucho daño Y es el daño Que le hace la pereza Y la asidia De pronto no querer hacer nada Cada uno de nosotros Estamos llamados fuertemente A entregarnos por completo A dar lo mejor de nosotros Pero sobre todo A comprender Que a veces nosotros tenemos Quizás pereza Desgano de hacer las cosas Pero tenemos que estar por encima de eso Y tenemos que comprender Que el trabajo también Es un buen mérito Para alcanzar grandes cosas Por otro lado El evangelio Escuchamos palabras muy fuertes de Jesús Mire como le está diciendo A los fariseos Hipócritas Les está diciendo Ciegos Porque el Señor Les está advirtiendo A ellos Y en ellos A todos los discípulos Que somos de Jesús Que tenemos que tener cuidado De que lo que hay dentro De nuestro corazón Sea lo mismo Que estemos presentando Externamente Así el Señor Nos llama algo muy claro Y es a no caer Sobre todo En la mediocridad Que a veces tiene Nuestra vida Y nuestra actitud Con nuestra forma de ser Somos muy dados En algunas cosas A caer en la falsedad Y cuánto daño Le hace la falsedad A cualquier proceso Pongamos un ejemplo Muy sencillo Un niño O un joven En su escuela En su colegio Incluso un joven De universidad Que está allí Practicando El estudio Algún deporte Y le está yendo mal Una vez Llega a su casa Y le preguntan Que cómo le está yendo Y él de una manera falsa Responde que bien No está mostrando Lo que verdaderamente Hay para mejorar Así La falsedad Y la hipocresía De este niño O de este joven Lo puede quizás Llevar A frustrar Verdaderamente Lo que es su estudio Y así Podríamos poner Muchos más ejemplos La falsedad En una relación De pareja La hipocresía Por ejemplo En una terapia psicológica Que no quiere contarle A su terapeuta Lo real La falsedad En una amistad Donde no se muestra Como es adecuadamente Pues hoy el Señor A cada uno de nosotros Nos quiere purificar Lo más bonito De todo Es que Dios Sin importar Lo que haya En nuestro corazón Él quiere Seguirnos limpiando De todas estas cosas Y lo señala De una manera Tajante Porque sabe Que en nuestro corazón No puede haber mediocridad Sino que tenemos Que aprender A entregarlo todo Es por eso Que la invitación De la liturgia El día de hoy Es a que seamos Auténticos A que no tengamos Miedo a la verdad A que no le pongamos Cargas a los demás Que nosotros mismos No somos capaces De llevar Y antes de lanzar Un juicio Hacia otra persona Podamos pensar Si nosotros mismos Estamos siendo Capaces de cumplir Aquello que le estamos Diciendo al otro Dejémonos amar Por Jesús El Señor Siempre fue auténtico Él no tuvo miedo De mostrarse Como era A Él No le daba temor De entregar A los demás Lo que había Dentro de sí Por la verdad Murió Por eso La invitación Es a que nosotros Seamos personas Que vivan la verdad Que no queramos Tener en nuestro corazón El engaño Y que siempre Mostremos lo que hay dentro Porque si hay algo Que trabajar Seguro el Señor Con su misericordia No lo va a hacer saber En definitiva Solo hay tres cosas Que verdaderamente Le importan a Jesús Y ya nos lo ha mencionado La justicia La misericordia Y la fidelidad Dejemos así Entonces Tantas cosas Que nos pueden llevar A vivir Un protocolo A quizás De pronto Poner por encima La norma De la persona Y pensemos Que lo primero Y lo principal Es entregarnos Por el que sufre Por el pobre Por el débil Así practicaremos La justicia La misericordia Y la fidelidad Que serán antídoto Para los males Que hayan En nuestro corazón Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Es ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Con amor Te presento Señor Lo mejor de mi vida Te presento Señor Mi amistad Con amor Te presento Señor Para ser mi manja La viña El racimo El trigal El pan de mi hogar Te presento con amor Con mis manos abiertas a ti Contemplando tu lámpara Te presento Señor Mi esperanza Hacia ti se dirige Mi barca Hacia el cielo se va Es largo el camino El remar Ruta pascual Dios me guía Al caminar Ora hermanos Para que este sacrificio Mío y vuestro Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la valencia y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Recibe Señor Recibe Señor los dones de tu pueblo Y concede a quienes celebramos La inmensa obra de caridad de tu Hijo Ser confirmado Ser confirmados en el amor La inmensa obra de Dios Padre Y con la vida de tu palabra En el amor de Dios Se consagraron a Cristo Celebramos tu providencia admirable por la cual vuelves a llamar a la santidad original, al género humano y le haces pregustar los dones que habrá de poseer en el cielo. Por eso con todos los ángeles y los santos te alabamos proclamando sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, Hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. En nombre del Señor Santo eres en verdad Señor Que desde el principio del mundo Obra siempre para que el hombre sea santo Como tú mismo eres santo Te pedimos que mire los dones de tu pueblo Y derrame sobre ellos la fuerza de tu espíritu Para que se conviertan en el cuerpo Y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo En quien nosotros también somos hijos tuyos Aunque en otro tiempo estábamos perdidos Y éramos incapaces de acercarnos a ti Nos amaste hasta el extremo Tu Hijo que es el único justo Se entregó a sí mismo a la muerte Aceptando ser clavado en la cruz por nosotros Pero antes de que sus brazos extendidos Entre el cielo y la tierra Atrasasen el signo indeleble de tu alianza El mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos Mientras comía con ellos tomó pan Y dando gracias te bendijo Lo partió y se lo dio diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo modo acabada la cena Sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo Por su sangre derramada en la cruz Tomó el cáliz lleno del fruto de la vid Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros Y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo Nuestra Pascua y nuestra paz verdadera Celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos Y mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos Dios fiel y misericordioso La víctima que reconcilia a los hombres contigo Mira bondadosamente Padre misericordioso A quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo Y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo Que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz Formen en Cristo un solo cuerpo En el que no haya ninguna división Guárdanos siempre en comunión de fe y amor Con nuestro Papa Francisco Y nuestro Arzobispo Ricardo Sus obispos auxiliares Elkin y Mauricio Ayúdanos a esperar la venida de tu reino Hasta la hora en que nos presentemos a ti Santos entre los santos del cielo Con Santa María la Virgen, Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles y todos los santos Santa Teresa de Jesús Yornet Y con nuestros hermanos difuntos Que confiamos humildemente a tu misericordia Entonces liberados por fin de toda corrupción Y constituidos plenamente en nuevas criaturas Te cantaremos gozosos la acción de gracias De tu ungido que vive eternamente Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Llenos de alegría por ser hijos de Dios Digamos junto a la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo, mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este siempre con ustedes Cortero de Dios que quitas El pecado de los hombres Cortero de Dios que quitas El pecado de los hombres Ten piedad de nuestras almas Y alegra los corazones Ten piedad de nuestras almas Y alegra los corazones Cortero de Dios que quitas Cortero de Dios que quitas El pecado de los hombres Cortero de Dios que quitas El pecado de los hombres Ten piedad de nuestras almas Y concédenos la paz Ten piedad de nuestras almas Y concédenos la paz Oh Señor, ten piedad Oh Señor, danos paz Oh Señor, ten piedad Oh Señor, danos paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor, yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar Virgen prudente Prepara tu lámpara Que llega el Esposo Salid a recibirlo En tu cuerpo En tu cuerpo encuentro Mi paz Señor En ti descansa Mi alma Y esta Amemos Que un amado Mío Que tiemblo Por ti Estoy temblando De amor Por ti Señor Temblando Al sentirte En mi interior Estoy temblando De amor El corazón Se me derrite Por ti Se me derrite Por ti Señor Man tu cuerpo Y sangre Directo Al corazón Te refugias En mi Y te siento Tan vivo En mi interior Que tiemblo Por ti Estoy temblando Estoy temblando De amor Por ti Señor Temblando Al sentirte En mi interior Estoy temblando De amor Y el corazón Se me derrite Por ti Estoy temblando De amor Por ti Señor Temblando Al sentirte En mi interior Estoy temblando De amor Y el corazón Se me derrite Por ti Se me derrite Por ti Señor Oremos Alimentados por las delicias Del sacramento De salvación Te suplicamos Señor Que imitando La caridad De Santa Teresa De Jesús Yornet Participemos También De su gloria Por Jesucristo Nuestro Señor Muchas gracias A todos los que han Participado De la Eucaristía Que nos acompañan Y que siempre Están presentes Enviamos Un saludo Muy especial A todas las personas Que se encuentran Quizás en un hospital Porque padecen Alguna enfermedad Aquí estamos Colocando Todas sus intenciones También Como lo hemos hecho Durante toda la Eucaristía Por todos los ancianos Las personas De la tercera edad Saben que Les tenemos Un profundo cariño Que oramos Por todas estas personas Que desgastaron Su vida Y que ahora También necesitan De nuestra caridad Por eso Que la bendición Que vamos a recibir Ahorita Nos ayude A recobrar Las fuerzas Y la esperanza Pero sobre todo Que en la circunstancia Donde nos encontremos Podamos darle Gracias a Dios Antes de terminar Nuestra Eucaristía Consagrémonos A la Santísima Virgen María Oh Señora mía Oh Madre mía Yo me ofrezco Enteramente a vos Y en prueba De mi fiel afecto Os consagro En este día Mis ojos Mis oídos Mi lengua Mi corazón En una palabra Todo mi ser Ya que soy todo vuestro Madre bondad Guardadme Y defenderme Como hijo Y posesión vuestra El Señor El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Amén La alegría de Cristo Pueden permanecer en paz Demos gracias a Dios Con los rayos de luz Que te inundan Los arcas Que les besan Tus pies Las estrellas Tu frente circundan Y hasta Dios Complacido te ve Amén